El chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote Me levanto la mañana Está sin sol Brilla en mi alma El lamento de tu voz Está deshechada cama Y sin llorar Lentamente Lentamente Ya la noche Terminó Cebando mate Con amor Hay fuego en mi corazón Porque no vivo sin tu amor Sin tus caricias Sin tu voz Porque me duele despertar Solo en la casa Si no estás Siempre esperando Si vendrás Imaginando dónde estás Quien en tus brazos Quien en tus brazos Quien en tus brazos Mimarás Quien a tu lado dormirá Porque no vivo Sin tu amor Tantos recuerdos Tengo hoy En este cuarto Donde ayer Nos confundimos Piel a piel Yo que no vivo Sin tu amor Quiero tu cuerpo Acariciar Quiero que vuelvas Como ayer Estoy cansada De llorar Por favor Me siento sola Solo quisiera yo saber Si aún me añoran Pues solamente Quiero un poco De felicidad Yo no te puedo No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Quiero